Ciudad de México, el primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, por fin verá hecho realidad su ideal de años de ser presidente de México y dar inicio a la cuarta transformación de México. Al parecer la agitada agenda del morenista, que ha ido desde una gira de medios para anunciar su segunda encuesta hasta la reunión con militares o la presentación de la convocatoria de la Constitución Moral, por fin tendrá días de relajación, en un comunicado se informó que el presidente electo López Obrador descansará los días miércoles, jueves y viernes de esta semana por lo que será hasta el sábado primero de diciembre que reaparezca en la escena pública ya como el presidente de México. Cabe señalar que el día sábado el debate le llevará la cobertura completa en vivo desde la Ciudad de México a través de nuestra cuenta en Facebook periódico El Debate y de este portal. Dese su arribo a la Cámara de Diputados hasta la ceremonia de entrega de bastón de mando de indígenas a López Obrador en el Zócalo capitalino, en esta nota, Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!